Ya todo se me acabó, no me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir Yo voy vaciando en el mundo sin saber a dónde ir Los años que van pasando, no me canso de ver Y a veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar ¿Para qué seguir sufriendo si nada puedo lograr? Las nubes que van pasando, se paran a llovinar Parece que entienden mi alma, con su agua que traen del mar Cuando a mí me oye cantar, se paran a llovinar Parece que entienden mi alma, con su agua que traen del mar Yo les digo a mis amigos, los que les gusta tomar Que nunca se dejan al vicio que nos pueda dominar En ese mundo final, hay que sabernos plantear Como es que eran los que van pasando, se acknowa ¡Gracias! ¡Gracias!